El Ministerio de Trabajo celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil este 12 de junio en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, con la presencia de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Pisc, el Presidente Ejecutivo del ICE, Teófilo de la Torre, y el Director Arjunto de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Leonardo Ferreira. Durante la actividad, la Ministra de Trabajo dio a conocer datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Hogares del 2011, donde se conoció que el 4.6% de los menores de edad de Costa Rica trabajan para poder sobrevivir y 25.000 de ellos realizan labores calificadas como peligrosas. Pero el poder sensibilizar a la población, especialmente en momentos en que tenemos que buscar formas creativas de prevenir este tipo de flagelos, es sumamente importante. Por eso yo quisiera darle las gracias a don Teófilo de la Torre, a don Alejandro Soto y a todo el equipo del ICE, porque la campaña que a partir de hoy se está inaugurando será sumamente importante. De igual forma, para los que juegan lotería ayer, se dieron cuenta de que ayer, gracias a un acuerdo con la Junta de Protección Social, la lotería del día de ayer llevaba el sello y el signo de no al trabajo infantil, como una forma en la cual la Junta de Protección Social también participó en esta campaña. En este encuentro también se firmó un acuerdo de cooperación entre el Instituto Costaricense de Electricidad y el Ministerio de Trabajo, con el fin de apoyar la campaña de erradicación del trabajo infantil y sus peores formas de protección de la persona adolescente trabajadora, a través del aporte de materiales y facilitación de infraestructura.